Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás, si te consigo, amado mío, siempre conmigo, te quedarás. Todo lo que tengo, amado mío, a tus pies está, para ti será, para ti lo guardé. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás, siempre conmigo, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás, siempre conmigo, te quiero tanto,